Casi 300, te diría. Yo creo que, bueno, por ejemplo, la gente que va en las carrozas y eso, obviamente no, porque no se puede trasladar, pero sé que es un número importante, así que... Podemos decir que más de 100, entre hombres y mujeres, van a estar bailando. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, y a vos, ¿te toca de local? ¿Vas a hacer una presión distinta? No, creo que no. Más que nada, bueno, porque, qué sé yo, acostumbrada a bailar en Gualeguaychú y por ahí a mirar al público y no conocer, acá sé que voy a mirar para todos lados y van a ser todas caras conocidas. Pero no, voy a tratar de divertirme y, bueno, también de hacer algo similar, más allá de estar en Pilar, a lo que hacemos en Gualeguaychú para brindar la misma calidad de espectáculo. El espectáculo va a ser similar sin las carrozas, ¿no? Sí, seguramente vamos a hacer lo que estamos haciendo ya este año, que está muy lindo y está, la verdad, impactando de una manera genial en el público, todo el mundo sale chocho del corzódromo diciendo que espectacular, Marí, Marí. Así que espero que acá en Pilar se pueda ver algo parecido para que, bueno, todos se vayan conformes con lo que es el carnaval. Bueno, te ayudó mucho estos años, estando aparte de lo laboral, ¿no? O empezar una carrera, esto de estar en las compasas. Y, o sea, es algo, digamos, paralelo y totalmente diferente a lo que yo estudié, pero sí, creo que sí, que es el tema de complementar por ahí una carrera universitaria, de una carrera que me gusta, con algo que me encanta hacer, que es bailar y, bueno, y participar en lo que es el carnaval, eventos, shows, creo que es un complemento, ¿no? Bueno, también por ahí tener la presión de estar estudiando, trabajando y poder relajarme y divertirme haciendo lo que me gusta y encima tomarlo como un trabajo, creo que está buenísimo. ¿Están haciendo más promociones ahora? Y, bueno, como te contaba, este tema de que la difusión está a cargo de una productora, sí, estuvimos en diciembre haciendo eventos, programas de televisión, móviles, y, bueno, y ahora seguimos, este jueves vamos a estar en el programa de Marley, así que sí, a full, tratando de, bueno, de estar en todos los medios e invitar a la gente de todo el país a que vaya al vuelo de hecho del carnaval. ¿La gira por todos lados? Y la gira... Cuando puede, ¿no? Claro, en realidad, bueno, al salir por la tele, sí, se ve de todos lados de Argentina y llaman, el otro día estuve hablando con el presidente del club y me decía, nos llaman de todos lados, el tema son las distancias que no dan por ahí los tiempos para viajar y volver a Boleguaychú, o sea, ellos tienen que priorizar que están compitiendo, entonces les quedan por ahí los viernes o los domingos que la gente tiene libre y puede viajar, pero por ahí no dan los tiempos para poder estar en todos lados donde convocan, así que, bueno, tenemos la suerte que Pilar esté a 200 kilómetros nada más y puedan estar el viernes y viajar por allá el sábado. Bueno, por último, invita a la gente a tener la cámara, a la gente de Pilar, para que el 17 vaya. Sí, invito a toda la gente a que vayan, no se pueden perder, bueno, Mari Mari es la mejor comparsa de Boleguaychú y se van a dar cuenta, así que los espero a todos en la plaza para ver lo que es Mari Mari en un El Guardián de las Aguas.